En el día de ayer comenzó el Mundial Femenino de Mayores. Argentina debutará el lunes a las 3 de la mañana frente a Italia. El Mundial se desarrollará en los países de Australia y Nueva Zelanda en la novena edición del fútbol femenino. Será la primera vez que se jugará en Oceanía y con el formato de 32 equipos. Divididos en 8 zonas de 4 equipos, Argentina comparte grupo con Suecia, Sudáfrica e Italia. Debutando contra Italia el lunes 3 de julio a las 3 horas de Argentina. Esta mañana estuvimos charlando con Milena y Serenela, referentes del Club Deportivo Independiente, contándonos su mirada del fútbol femenino y lo que respecta al Mundial. Y me parece que una oportunidad es algo que es una oportunidad hermosa y es una situación en donde a cada una me parece que nos gustaría estar a cualquier mujer. Y es algo impresionante porque es un trabajo y un proceso que cada una tiene que tener y es algo personal que por ahí a lo mejor todas tienen familia, todas tienen que hacer sus cosas personales. Entonces me parece que es un trabajo bastante fuerte y ya llegar a ese objetivo, a esa meta, me parece que es algo, no sé, una locura, un sueño de todas jugadoras. ¿Es muy difícil como mujer llegar a formar parte de ese plantel? Y me parece que sí porque como dije anteriormente, cada una tenemos nuestras cosas personales, nuestro trabajo, nuestra familia. Entonces me parece que tenés que dejar todo eso atrás, por así decirlo, para interiorizarte en ese objetivo, en esa meta, que es, bueno, el sueño de todos jugadores, como estoy diciendo, de poder estar en la selección. Perfecto. ¿Qué expectativas tenés con respecto a la selección? ¿La ves candidata a ganarlo? Sí, sí, creo que Argentina tiene muchas posibilidades, tiene muy buenas jugadoras. Y bueno, alentarlas, alentarlas a las chicas, hay muchas chicas conocidas. Como dice Mile, es un gran sueño llegar a la selección, representar, ponerse la camiseta argentina. Así que, bueno, desearle toda la suerte a las chicas y nosotros desde acá, obviamente, alentarlas en cada partida. ¿Otras selecciones que ustedes ven que pueden llegar a competir, como nosotros decimos, la selección masculina, Francia, así? Y me parece que, o sea, no conozco muy bien las otras, pero cada una tendrá su toque, por así decirlo. Pero no nos vamos a quedar atrás, así que me parece que Argentina tiene que poner de todo. Y bueno, y el apoyo a la gente es fundamental también, porque bueno, o sea, como vemos, el masculino tiene muchísimo apoyo. Y bueno, y el femenino de a poco se va interiorizando y vamos, de a poco vamos siendo una familia más grande. Justo para ese lado, Iba, hace poquito hubo un partido con la mayor cantidad de espectadores femeninos. ¿Sienten que va creciendo el apoyo día a día? Sí, sí, totalmente. Y lo bueno es que se han empezado a televisar la mayoría de los partidos femeninos, que por ahí no nos vamos a ir tan lejos. Un año y medio atrás esto no sucedía. Y yo creo que esto le ha dado un empuje al femenino, que bueno, yo siempre le digo, el femenino vino para quedarse ya desde las inferiores hasta llegar a primera, que eso es muy bueno. ¿Sienten que se va profesionalizando aún más? Porque, a ver, arrancó de a poco, cada vez más creciendo. ¿Falta todavía para llegar al profesionalismo? Sí, falta, falta. O sea, de a poco van profundizándose un poquito más, pero yo siento que falta. Y bueno, con el tema de la gente que va a la cancha y que se va aumentando el tema del estadio, de donde vayan, me parece que de a poco nos vamos sumando. Bien, acá en la liga, ¿cómo ven el marco de público? ¿Va gente? ¿Las apoyan? Bueno, y nosotras, con Cere, y otra compañera más, Natalia Acosta, somos las profes de la escuelita formativa de fútbol femenino, así que imaginate que tenemos nenas de 4 años, hasta 11 años. Después, bueno, está el tema de juvenil, que ellos son los profes y que también son como 30 nenas, nosotros tenemos como 20, o sea que imaginate que de a poco se va sumando gente la familia. O sea, que mientras se pueda, mientras más chicas se sumen, mejor va a ser. Sí, porque gracias a Dios tenemos el acompañamiento de toda la familia. Las familias apoyan mucho a las nenas que han decidido involucrarse en ese deporte. Entonces, bueno, tenemos el acompañamiento cuando juegan las nenas en los amistosos y cuando las primeras somos locales o nos acompañan a localidades vecinas. Comparado con otros años, hay mucho más público viendo partidos femeninos. Bueno, y no solamente público, sino también hay veedores, entonces ahí van tomando jugadoras para equipos de Córdoba y Buenos Aires. ¿Creen que ya pudieron romper con algunas barreras de lo que es el fútbol femenino? Y sí, esa pregunta es bastante compleja de responder, pero sí, porque, o sea, este deporte está nombrado para los varones, por así decirlo. Entonces, por ahí, a lo mejor alguna nena quiere jugar al fútbol, pero a lo mejor la mamá o el papá no le gusta mucho porque a lo mejor es una inclinación, como digo, para los varones. Pero bueno, con todo este avance y de más profundización que se está dando, me parece que como que las familias y los papás tienen que dejar que las chicas compren su sueño también. Sí, sí, yo creo que hoy, hablando del presente, estamos de igual a igual con el fútbol masculino. Se nos han dado muchas oportunidades. Nosotros arrancando la liga, arrancamos con 18 equipos. Hace tres años consecutivos que se viene dando, no hemos parado nunca. Ahora, mañana ya se larga la liga infantil-juvenil-femenino. Entonces, creo que nos estamos igualando. Y bueno, siempre entre los clubes, apoyándonos, buscando siempre lo mejor para dar. Y bueno, esta gran oportunidad que se abrió hoy es de abrir las escuelitas puras y exclusivamente femeninas para que ellas tengan su espacio. Y por ahí puedan tener, empezar a formarse ya desde chiquita. Cosa que a lo mejor no nos pasó a nosotras. Porque nosotros, primero que en nuestra época no estaba bien visto que una nena jugara al fútbol. Y segundo, no tuvimos esa formación que hoy nosotras le podemos brindar a las niñas. Nosotros aprendimos a jugar o en un potrero o en un cancha de fútbol mezclada siempre con varones. Éramos muy pocas nenas las que jugábamos al fútbol. Y bueno, hoy, hace tres años se nos abrió esta oportunidad de poder practicar en la liga, de ser un fútbol exclusivamente femenino. Y bueno, a partir de mañana se le abre la posibilidad a todas las nenas. Entonces, está muy bueno. Hablando de la liga, terceras, con chance el título. Y me parece que ya el domingo va a ser un partido fundamental. Va a estar difícil, pero no importa, hay que salir para adelante y no hay que bajar la cabeza. ¿Contra quién juegan el domingo? Villa General Begrano. ¿Acá o allá? En Santa Rosa. Fuemos contra las bicampeones. Claro. Sí, ya el primer año se perdió la final. Bueno, y el segundo año no se llegó, pero bueno, vamos con todas las pilas, con todas las expectativas. Y bueno, a dar lo mejor que debemos, obviamente. Bueno, y otra cosa para agregar con lo que dijo Cera anteriormente. Por ahí, antes se arrancaba, digamos, y no tenías un equipito femenino, por así decirlo. Y estabas vos con todos los varones y la única nena. Bueno, yo me acuerdo que yo arranqué los cuatro años de jugar al fútbol y era la única nena con todos los varones y te decían, mirá, hay una nena ahí. Entonces, como que, imagínate de aquel tiempo. Y estar ahora ya avanzar es diferente porque es todo un equipo femenino y una familia. Por eso tenemos el apoyo del club independiente que nos ayuda y nos brinda con un montón de cosas. elementos, el espacio, o sea, el horario, que por ahí, al ser nenas pequeñas, eso también justificó mucho. Así que agradecerle al club y, bueno, a la familia por estar siempre. Invitar a todas las chicas que se quieran sumar a nuestra escuelita de fútbol. Son los días, los lunes, los miércoles, los viernes, de 6 a 7 y media en las instalaciones ahí del Club Deportivo Independiente. Bueno, toda la que se quiera sumar, está invitada, sepa o no sepa jugar porque nuestra escuela es formativa. La intención es no ir a ganar los partidos, sino aprender, hacer amistades, compartir y, bueno, hacer una formación de la jugadora para que el día de mañana pueda ocupar nuestros lugares que estamos jugando en primera. De pequeñitas, ya sea a más grandes o en primera, bienvenido sea del Esporte del Club, no está abierto para todas. Y para agregar, también queríamos agradecer, además del club y, bueno, y toda la familia que se incorpora. Bueno, quería agradecer a la MUNI, ya que Rocio Comba, el domingo, bueno, después de que comba nuestro el partido con la primera, tuvimos que venir a la cancha de vecino, dos equipos de Independiente con otros equipos más, ya que eso se hizo como un campeonato en donde participan el equipo femenino, como digo. Porque, bueno, o sea, yo agradezco a la MUNI, como decimos con Cere, porque, bueno, nos están dando una mano enorme con el tema de que vamos a participar al provincial. Así que, bueno, queríamos agradecer a la MUNI por el apoyo deportivo que nos da hacia el club con las chicas.